Hola a todos, el siguiente tutorial es para mostrarles cómo vamos a trabajar con la herramienta DeepChart. Primeramente abrimos nuestro navegador y copiamos la dirección www.deepchart.com Previamente tenemos que haber creado nuestra cuenta de usuario. Cuando ya la creemos, vamos a ingresar los datos acá y vamos a dar clic en Login. Una vez que la página ha cargado, podemos observar que aquí podemos importar videos, audio y documentos. En nuestro caso, vamos a importar audio. Entonces vamos a dar clic en esta opción. Luego, clic en Seleccionar archivo y escogemos el audio que vamos a importar. Después damos clic en Cargar. Una vez que el archivo se subió, damos clic acá y podemos ver que efectivamente aquí está el archivo que subimos a la plataforma. Ahora damos clic sobre él. Podemos escucharlo. Después de haber escuchado el archivo, solo damos clic acá en Compartir. Este es el embed o el código que vamos a utilizar para poderlo subir al blog. Cuando damos clic derecho sobre el blog, damos clic derecho sobre él, copiar. Una vez que estamos en la entrada del blog, nos vamos a la parte o pestaña que dice HTML. Damos clic derecho, pegar. Y podemos observar que aquí está el código o el embed que necesitamos para subirlo al blog. Cuando nos vamos a la parte visual, podemos observar que nos aparece de esta manera. Y simplemente lo único que queda es publicar la entrada. Bueno, espero que este tutorial les sirva de mucho. Nos vemos en la próxima.